Música Buenas noches amigos y bienvenidos a un programa especial hoy del Mundo al Rojo. Hoy que es sábado de resurrección, pues saben amigos que muchos de ustedes están celebrando la Semana Santa y hemos querido hacer un programa sobre todo para que ustedes sepan lo que es la Semana Santa y lo que significó desde el punto de vista ya no solo religioso sino desde el punto de vista político, religioso y cultural en todos los sentidos. Hoy además vamos a hacer un homenaje a esos momentos estelares, momentos estelares que hemos tenido con Fransimo cuando nos descubrió todos esos chiringuitos financieros de las feminazis y como no, también destacaremos esos momentos claves del Mundo al Rojo con don Roberto Centeno cuando se enfrentó a la revista Mongolia y destapó que estos señores, amigos, su fundador había colaborado con la banda terrorista ETA. En definitiva, hoy es un programa un poco diferente pero especial, especial para que todos ustedes se sientan acompañados en este día también tan especial. Y para empezar el programa, pues vamos a presentar sobre todo a nuestro invitado que está hoy en los estudios de Distrito Televisión, don Raad Salán. Buenas noches, don Raad. Buenas noches, Jesús Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra usted en esta semana tan especial? Muy bien, muy bien. Yo, la Semana Santa para mí es algo muy especial. Yo la vivió como un cristiano practicante, tiene un significado muy debut, yo le siento como un tiempo de oración, de reflexión, de pensar, pensar más bien en el ministerio de Jesús. Y también, en tiempo de reflexión, analizo puntos muy importantes en la vida de Jesús. ¿Por qué vino Jesús en la tierra? ¿Por qué se murió Jesús en la cruz? La pasión de Cristo, ¿qué significa para el cristiano? La resurrección, ¿qué es para un cristiano? Por lo tanto, son preguntas muy, muy importantes para cualquier cristiano practicante. Además, don Raad, usted venía hoy, también quería hablar de esa entrevista que hizo Jordi Évole con el Papa Francisco. Una entrevista que usted no la valora positivamente, ¿no? No, la verdad, había unos momentos que cuando no veía televisión, escuchaba solamente, pensaba que Evole estaba entrevistando Carmena, la presidenta del Ayuntamiento de Madrid. Porque, hablando así, de la emigración, del mundo musulmán, de esta forma tan simple, es que no es así, no es así. Además, bueno, yo tengo una experiencia muy interesante en el mismo mes de la ola de la emigración. En septiembre del año 2015, yo he estado en la frontera entre Hungría, Alemania y Austria. Yo he estado ahí y me llaman islamófobo. Fue ahí a ayudar a los migrantes. Fuimos ahí unos cuantos. ¿Quiénes estaban ahí? Ahí no había ninguna fundación o ONG de las izquierdas, comunistas ni socialistas. Había monjas, sacerdotes, cáritas y cruzruja y unos cuantos cristianos que hemos ido ahí para ayudar. Nadie estaba ahí. ¿Y qué hacían los inmigrantes? Yo estuve ahí, pues, para ayudarles, para traducir, estuve hablando. Estuve casi 15 días ahí en la frontera durmiendo en el coche. Y, bueno, tengo ahí la frontera de unos familiares y pasaba algunas veces a verlos ahí. Los inmigrantes, ¿qué hacían? Cuando les presentamos una atención y veían la cruz, yo llevaba cruz conmigo y hacía calor también, un poquito de calor, pues nos insultaban. Nos insultaban por ser cristianos y hablando con ellos en árabe, en su lengua. Y a usted, que iba a ayudarlos, se hicieron insultar. Iba a ayudarlos. Y, aparte, repartimos ahí la comida en cajas de Cruz Roja y nos tiraban las cajas. No querían estas cajas. Y yo pregunto, ¿dónde estaba Ibuli? ¿Dónde estaba Wyoming? ¿Dónde estaba Carmena? Estaban colgando los carteles Welcome Refugee. ¿Eso es lo que hacían? ¿Por qué no han estado ahí ayudando a esta gente? Nosotros hemos estado ahí. No solamente eso. En diciembre, y eso lo digo a su santidad el Papa, porque es mi Papa, y con todo respeto lo digo, pero a lo mejor no sabe. No lo sé. ¿Y cuándo decía el Papa? En diciembre del mismo año se celebró un congreso muy importante en Kuwait y se reunieron todos los países del Golfo. Ahí, los golfos del Golfo, bordidos de dinero. La misma raza de estos inmigrantes. Y ¿sabe lo que dijo el ministro de Asuntos Anteriores, Kuwaiti? Dijo, nosotros no acogemos a ningún inmigrante porque todos estos son sirios, llevan muchos años en guerra y están enfermos psíquicamente. No podemos acoger a ninguno. De Arabia Saudita dijo, nosotros acogemos solamente la gente sana y tienen la ideología wahabita. Acogieron 500 personas nada más de estos inmigrantes. Yo mismo escribí un artículo en su tiempo porque en Arabia Saudita hay 100.000 carpas climatizadas. Se usan solamente cuatro días al año para la peligración. Y yo pregunto a los de Arabia Saudita, estos inmigrantes son de vuestra raza, son árabes, son musulmanes. ¿Por qué no acogemos a esta gente en estas jaimas? Y ayudarles, porque estas jaimas acoge tres millones de personas. Y no había tanto en la frontera. ¿Por qué no ayudáis a esta gente? ¿Dónde están los jeques, los imames en la frontera? ¿Por qué no ayudáis a esta gente? ¿Sabes qué dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita en aquel tiempo? Dijo, yo estoy dispuesto a construir 20.000 mezquitas en Europa. Si Europa acoge a todos esos musulmanes. Esta es su ayuda para su gente. Y Europa tiene que acoger a toda esta gente. Es que es, vamos, es algo, no es lógico, no lo veo lógico. O sea, esta gente son de la misma raza de los países del Golfo, de los países árabes. Y todos los países árabes son ricos, le pueden ayudar a su gente. ¿Por qué no coger a esta gente? ¿Por qué le mandan a Europa? Pero hay un propósito atrás de él. Es la conquista silenciosa del Islam a Europa. Y ese es el propósito. ¿Y por qué en esa entrevista no sale ningún elemento de lo que estás describiendo? Eso es lo que a mí me extraña. ¿Por qué yo sé todo eso? Y el Papa tiene asesores, tiene gente que conoce todo eso. Y a mí me extraña que el Papa no sabe eso. Solamente es decir, hay que acoger a los pobrecillos. Claro que son pobrecillos. Yo también soy un inmigrante. Claro que me salen las lágrimas cuando veo las imágenes de los inmigrantes en la frontera. Claro que sí, eso es humano. Pero por otro lado hay que pensar por qué no le ayudan su gente, su misma gente. Nosotros hemos estado ahí y a mí me llaman islamófobos. Yo he estado ahí 15 días con ellos. ¿Y sabe quién me mandó? También le puedo decir. Yo en septiembre cuando fui ahí antes estuve en la frontera entre Irak y Siria y Jordania ayudando a los cristianos perseguidos. Nadie habla de los cristianos perseguidos. Todo el mundo habla de estos pobres musulmanes, el que vienen a Irak. Pero nadie habla de los cristianos perseguidos que están sufriendo tanto en Irak como en Egipto y en Siria. Nadie acoge a esta gente. Don Raad, usted ha hablado, me estaba hablando en su momento que quería, antes de empezar ya con el tema de lo que es la Semana Santa, amigos, Don Raad, pues quería también dar una respuesta a esta noticia que ustedes habrán visto las semanas pasadas donde una mezquita de Sevilla enviaba una carta al rey exigiéndole que pida perdón por la reconquista. Y me ha pedido que, lógicamente, quería responder usted a esta aberración. Pero, primero, este imán es un descelebrado total. Porque, primero, es un imán converso, es español converso al islam. Este es en cualquier país árabe. Si dice esta declaración contra su país, es un traidor. La condenas a muerte. Y aquí en España no pasa nada. Está traduciendo su país, España. Dos, a ver, ¿de qué tiene que pedir perdón España de eso? Si sois vosotros los musulmanes o los invasores. Durante 14 siglos el islam se ha extendido por el filo de la espada. Porque desde el año 636, con el segundo canifo ortodoxo Omar, el islam empezó a conquistar Misopotamia en el 637, conquistó Siria 638, Jerusalén 640, Egipto 641, y se extendió hasta el Magreb, y desde el Magreb conquistaron la Península Ibérica. Entró Tarek. ¿Quién es Tarek? Tarek era un beriber, era un misionario que luchaba por dinero. Y pasó con 3.000 soldados, primero a Gibraltar, y de ahí viene la palabra Gibraltar. Yabal Tarek. A ver, ¿dónde están estos en el mismo momento? A la montaña de Tarek. ¿Dónde están de la memoria histórica? Y Tarifa también viene de Tarek. Tienen que cambiar estos nombres, solamente están buscando de unos pueblos pequeños en España que llevan el nombre de Franco o de algún general en la guerra civil. Hay que cambiar el nombre. ¿Y estos qué son? Estos también eran unos invasores. Entonces, pues lo que tenéis que hacer primero es cambiar el nombre de Gibraltar, porque está en el nombre de un invasor, de un dictador. Y la prueba de ello, que es un invasor, porque en el año 720 el califa de Umayya, Suleyman bin Abdel Malik, mandó atrás de Tarek y le colgó en la plaza de Damasco, porque le dijo, ¿a ti qué te ha mandado a conquistar España? Y murió ahí, en Damasco, Tarek, por el califa de Umayya. Lo que tienen que pedir perdón son los musulmanes, para todo el mundo. A ver, dime un país en el mundo que no ha sufrido del Islam. ¿Desde qué ha empezado el Islam? Hasta hoy. Todo el mundo ha sufrido del radicalismo islámico. Pues los musulmanes lo que tienen que hacer es, necesitan otros 14 siglos para pedir perdón a todos estos países, el que le han conquistado y ahí han puesto la ley islámica, y han obligado a los judíos y cristianos a convertir al Islam. Y han matado miles de personas. Bueno, vamos a cambiar ya del tema. El tema principal de que está usted hoy aquí es la Semana Santa, y sobre todo enseñar un poco a la población en general que nos está viendo, al público que nos está viendo, quién fue el verdadero culpable de la muerte de Jesucristo. Si fueron los romanos, si fueron los fariseos, en este caso Caifás, quién fue, en su opinión, el verdadero culpable de que Jesucristo terminara en la cruz. En mi opinión nadie, nadie tiene culpa, es la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que saber, principalmente tenemos que saber por qué vino Jesús a la tierra. Hay miles de razones por la venida de Jesús a la tierra. Jesús vino para predicar el reino de Dios, para predicar el amor, para santificar el nombre de Dios, predicar el reino, la llegada del rey sobre la tierra. La profecía de Jesús, Mateo 24, la profecía más importante en la Biblia, cuando dijo, vendrán después de mí muchos profetas y hablarán mi nombre, engañarán a muchísima gente y mucha gente lo siga. Esto es lo que estamos viendo, cumpliendo esta profecía por el Islam, por la masonería, por la izquierda, por el socialismo, con todos estos movimientos. Es un cumplimiento de la profecía de Jesús en Mateo 24. Y principalmente Jesús vino aquí por el rescate, para sacrificar su vida por la humanidad. Porque dice el apóstol Pablo en su carta a Romanos, el capítulo 5, el versículo 12, dice, por un hombre pasa el pecado, por Adán, y por otro hombre se quita el pecado. Por eso Jesús vino para entregar su vida por la humanidad. Ahora bien, analizamos los tres presuntos culpables de la muerte. Exactamente. Yo creo que la gente, cuando Jesús, lógicamente, le llegan a ver como casi un agitador político, digamos que las altas clases judías ven en peligro su posición política respecto a Roma y al pueblo. Pero no es los judíos, porque Jesús... No los judíos, sino, lógicamente, de Sanerín y Caifás. Jesús nació judío, se crió como judío y vivió como judío. Y nunca negó la ley de los profetas, la ley de Moisés, porque dijo en Mateo 5, 17, dijo, no vengo a abolir la ley de los profetas, vengo a cumplir. Por lo tanto, Jesús no negó el judaísmo, vino a cumplir el judaísmo. Lo que pasa es que eran dos sectas, los sectas, los saduceos y los fariseos. Jesús mismo continuó estas dos sectas. No continuó el judaísmo, llamó a estas dos sectas como hipócritas. En Mateo 24, llamó a estos dos hipócritas. Además, estas dos sectas tenían el poder político y el poder religioso. Claro, el problema está en una profecía muy importante en el judaísmo. Hasta hoy día, este es el conflicto, el enfrentamiento entre el judaísmo y el cristianismo. Para los judíos, Jesús no era el profeta. No, no, no. Porque hay una profecía en Deuteronomio, el capítulo 18, el versículo 18 al 19, dice claramente que saldrá dentro de tu pueblo un profeta y hablará en el nombre de Dios. Y este estaría el Mesías. Para nosotros, los cristianos, Jesús es el cumplimiento de esta profecía. Y aparte hay 54, en mi libro, yo tengo un libro que se llama Profecía y profetas, analizo todo eso, todas las profecías. Estas 54 profecías encajan con la venida de Jesús. Lo que pasa, los judíos, los saduceos y los fariseos dijeron que no, Jesús no es el Mesías el que nosotros esperamos. Por lo tanto, ¿por qué? Porque si aceptan a Jesús como el Mesías, entonces Jesús es el rey de los judíos, el rey del mundo. Perden ellos el prestigio, perden ellos el poder político y el poder religioso y económico. ¿Qué hicieron? Pues hicieron esta trampa contra Jesús y dijeron a Pilatos que Jesús dice que él es el rey de los judíos. Pilatos, muchísimos estudiadores le pintan como tonto y no tenía ni un pelo de tonto, al contrario, era un rey que fue nombrado en el año 26 gobernador de Judea y Pilatos investigó porque cuando entró Jesús y le dijo a Pilatos por eso he nacido y por eso he venido, para decir la verdad. Juan 18, 37, 38. Y Pilatos investigó qué es la verdad y descubrió que Jesús era inocente y no tenía ningún peligro para el imperio romano. No solamente eso, es algo que no ven en la Biblia pero ven en la traducción de la iglesia ortodoxa. Su mujer se llama Polanca, Santa Polanca. Según la iglesia ortodoxa le nombraron como Santa. Vienen las traducciones, no ven en la Biblia. Estaba también atrás de su marido porque ella tuvo un sueño. Este sueño sí viene en la Biblia. En el libro de Mateo 27 viene este sueño. Se dice la mujer, pero no menciona el nombre de la mujer de Pilatos. Y le dice que tuve sueño de que este hombre es inocente y muy importante. Y Pilatos quería salvar a Jesús. Por eso, ¿qué hizo? Pero Caifás no. Caifás no. Caifás que ya le querían matar. Claro, iba por él. Pero Caifás, ¿por qué? Porque Caifás y el que están alrededor de él eran la cabeza de estas sectas, los sazudeos y los fariseos. Pero no ponemos a todos los judíos en el mismo saco. No, no, por supuesto. Estas sectas, estas dos sectas. Por lo tanto... Una pregunta. Caifás presionó a Pilatos de tal forma que le amenazó con ir incluso a Roma si no ejecutaba Jesús. Sí, claro. Por eso, y Pilatos aquí tuvo un poco de miedo, por supuesto, como gobernador de Judá. Por eso, ¿qué hizo Pilatos? Mandó a traer agua, lavó la mano y dijo, yo lavo la mano de este hombre inocente. Y eso no era costumbre de Roma, era costumbre judía, porque el agua la utilizaban los judíos también para la purificación, según el libro de Deuteronomio, el capítulo 21. Y además, nosotros también, como cristianos, hemos cogido este costumbre también del bautismo del agua. También tiene un significado muy importante. Y luego, de supuesto, los musulmanes también copiaron esta traducción. Por eso, se lavan los codos como los judíos, la cabeza y todo, antes de rezar cinco veces al día por el agua. Por eso, era la voluntad de Dios. Dios quiso, por eso vino Jesús a la tierra, para entregar su vida por todos nosotros. Claro. Una pregunta, cuando Jesús llega a Jerusalén, el domingo de Ramos, Caifás ve la llegada y cómo la gente le empieza a recibir. Es decir, ¿cómo planea Caifás la traición, que uno de los suyos, en este caso Judas, traicione a Jesús y quiera todo ese contubernio para poder involucrarle en un delito que no haya cometido? Por eso, inventó todo este panorama de que Jesús estaba predicando, que él predicaba y decía que era el rey de Judea y de los judíos. Le acusó de este. Y al contrario, porque Jesús, el pobre, no decía eso. Al contrario, Jesús dijo, dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino está en el reino de Dios. Por lo tanto, él para nada quiso el poder dentro de Judea. Jesús quiso predicar la palabra de Dios, quiso predicar el reino de Dios, el fin del mundo, las profecías, condenar a los hipócritas y también animarnos a nosotros. Por eso yo animo a todos los cristianos. Y este es también el objetivo principal de este programa, decir la verdad. Y Jesús repitió en varias ocasiones a los cristianos verdaderos, tienen que decir la verdad. Raad, aquí hay un gran traidor en toda esta trama, que es Judas. ¿Y cómo se fijan estos fariseos en Judas y saben que él va a traicionarlos? Ellos tenían noticias de que él era el más débil. Claro, era una persona materialista y veían en él que no tenía tanto fe en Jesús. Iba con Jesús de eso. Pero hay muchos estudiadores también no culpan a Judas, porque dicen que Dios también utilizó Judas como un instrumento para utilizarlo para el propósito de la entrega de Jesús a la pasión, a la muerte de Jesús. Pero lo más importante en este tema de la pasión de Cristo y la Semana Santa, y no quiero dejarlo a un lado, todos los años en esta fecha, una semana o dos semanas antes, algunos imames en Europa, imames musulmanes, piden o mandan quejas o denuncian las celebraciones de la Semana Santa en España y piden a quitar estas celebraciones. Las procesiones y todo esto, que algo yo para mí, yo lo vivo profundamente, de verdad que a mí las procesiones me encantan. Esto es un atentado directamente a nuestra cultura, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, muchísima gente también pregunta ¿por qué los musulmanes están contra estas celebraciones? Porque ellos no creen en la pasión de Cristo, ellos no creen en la muerte de Jesús, ellos no creen que Jesús entregó su vida por toda la humanidad, incluso a los musulmanes, porque hay una sura en el Corán, la sura 5, 157, 158, dice que Jesús no murió, sino Dios mandó otra persona parecido a Jesús y fue crucificado y Jesús subió al cielo. Otros imágenes musulmanes dicen que el hombre este, el que fue parecido a Jesús, era Judás. Era Judás. Eso es. que Judás dio por la voluntad de Dios, le cambió su cara o su aspecto como el aspecto de Jesús y fue capturado y fue crucificado por Jesús. ¿Por qué? También tiene otra explicación, porque ellos no creen en Jesús como el Mesías, porque para ellos el Mesías es Mahoma. Según la sura 33 y 40, dicen, Mahoma es el último profeta y es el Mesías. Por lo tanto, para ellos, Jesús es el Mesías. Y un asunto también muy importante, tanto los judíos como los musulmanes, a nosotros, a los cristianos, en realidad, no nos llaman cristianos, porque los musulmanes, por ejemplo, en mi país, en mi próximo libro que sale la semana que viene, les explico este concepto. Nos llaman nazarenos. Nunca nos llaman mesiji cristiano. ¿Por qué? Porque la palabra cristiano es seguidor de Cristo. Y si nos llaman a nosotros cristianos, están afirmando que Jesús es el Mesías. Y como ellos no creen en Jesús como el Mesías, entonces nos llaman nazarenos, nazarani, o los seguidores del nazareno, que es Jesús. Los judíos lo mismo. O sea, tampoco nos llaman cristianos, nos llaman nazarenos, entre ellos. Bueno, hay judíos porque los judíos en realidad son 15 millones de judíos de todo el mundo. Y si sacamos los practicantes también, pues quedan entre el 80 y el 70% creyentes y los demás que no son creyentes. Por lo tanto, necesitan los cristianos. Y con nosotros, cuando viven con los cristianos, bueno, nos llaman de cristianos. Pero en realidad, entre ellos, no. ¿Por qué? Porque si nos llaman de cristianos, están afirmando que Jesús es el Mesías. Por lo tanto, ¿qué hacen ellos practicando el judaísmo? Ellos todavía están esperando el Mesías. El Mesías. Y dentro de esta presencia de Cristo en Jerusalén y de esa famosa última cena con los 12 apóstoles, hay teorías que hay un apóstol más. Dicen que fue Maddalena. Hombre, estas son teorías. Esto ni merece la pena. ¿Vio usted la última película de María Maddalena? Sí, lo que pasa es que nosotros como cristianos verdaderos, nosotros creemos en el Evangelio, lo que dice el Evangelio, lo que dicen los cuatro apóstoles que han estado con Jesús. Ya con las teorías, tantas teorías hay tantas cosas y ninguna está aprobada perfectamente. Como Cameron también, cuando, si te recuerdas de la película que hizo, no una película de reportaje que se descubrió una tumba que ponían, había una tumba de un hombre con una mujer y dos niños y ponían Jesús, hermano de Santiago, no, sí, Jesús, hermano de Santiago, y decía que esta era la tumba de Jesús y esta es María Magdalena que era su mujer y con dos niños. ¿Qué prueba tiene de eso? O sea, no hay ninguna prueba, aparte, Flavio Josefo mismo, y yo me fío muchísimo en Flavio Josefo, un estudiador del siglo I, judío, en su libro Antiguidades Judías, es un libro magnífico, es un tocho de libro y la verdad que es muy difícil de entender, tiene dos libros históricos del siglo I y habla de Jesús, habla de que era un, que había un hombre, buen hombre y fue crucificado, inocente, crucificado en el siglo I y hablaba del nombre de Jesús. por eso hay muchas teorías, pero son teorías como hoy día todo el que habla de Jesús, todo el que hace una burla, una película de risa, insulta a Jesús, que bueno, todo es bonito y todo el mundo se ríe, pero nadie se atreve a hacer algo contra Mahoma, porque el que hace algo contra Mahoma le corta el cuello. Lo paga caro. Claro. En todo este proceso de la muerte de Jesús hay una figura principal que es su madre, la Virgen María. La Virgen María ¿cómo asiente la muerte de su hijo con tanta fuerza? Con tanto dolor y canto. La verdad que es verdad, que bueno, es la madre de Dios que tiene que tener esta paciencia y seguramente que sabía lo que va a pasar a su hijo. Por eso esta fuerza que el que tuvo es una fuerza y es el Espíritu Santo y la ayuda de Dios y además que Jesús le dijo cuando estaba en la cruz le dijo a Juan ahí tienes tu madre cuida de ella. De hecho que según las traducciones y según las dos hipótesis que María la madre de Jesús fue con San Juan a Istambul porque San Juan se fue ahí a predicar y seguramente que se fue con él y de ahí se subió al cielo. Pero lo que más me duele a mí y eso también volvemos al asunto del Papa me estoy recordando ahora mismo con su entrevista con el imam este Ahmed Ahmed Tayyib se llama este el dicano de la de la diversidad del Azhar que es el representante de de un grupo importante de los musulmanes pero no es el representante de todos los musulmanes representa una parte una parte porque no hay un representante de todos los musulmanes por eso es que no hay diálogo con los musulmanes porque nadie se puede decir que yo represento a todos los musulmanes lo que me duele cuando me pregunto me viene ahora a la cabeza este asunto hay una sura en el Corán la sura 66 5 y dice esta sura que Dios promete a Mahoma a darle mujeres buenas vérgenes y devotas Mohamed oficialmente se casó con 10 en su vida se casó con 10 mujeres y tuvo dos concubinas además tuvo 43 mujeres tuvo un matrimonio de placer o un matrimonio temporal era una máquina 55 mujeres tuvo como parece que no es suficiente y los intérpretes del islam entre ellos este este imam el que entrevistó con el papa interpretan esta sura la sura 65 5 versículo 5 y dicen que Mohamed dijo un dicho escrito en la sunna dijo Allah me prometió a casarme con María la madre de Jesús y quitarla la virginidad tres hadithes hay en la sunna de esto y el mismo imam este probó este versículo y esta hipótesis de los imams y yo pregunto su santidad con todo respeto del mundo porque su santidad es mi papa y lo respeto mucho yo la verdad que me salen las ánimos cuando me recuerdo de este hecho y cuando le leo porque se duele muchísimo a los cristianos los verdaderos cristianos especialmente nosotros los orientales que nosotros tenemos una devoción increíble tenemos una creencia y un una fe en Jesús y su madre María eso nos duele pues yo le pregunto a su santidad usted ha preguntado este imam sobre este asunto como pueden decir eso y faltar y faltar el respeto a los cristianos a todos los cristianos sobre este asunto no solamente eso o sea hay otro texto en el 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 corán la sura 98 los peores y está ahí escrito y él también lo escribió en la universidad de al azar dice porque los judíos son descendientes de los monos y los cristianos descendientes de los cerdos a mí estas cosas toma ya toma ya mira que sociólogo pues o sea que venimos de los cerdos venimos de cerdos ajá bueno pero pero menos de pata negra no estas cosas también en esta semana santa hay que tener un poco de reflexión y de y de pensar un poquito en todos estos asuntos cuando se habla del diálogo de la civilización cuando se habla del encuentro entre las tres religiones hablar de eso a ver buscar solución de estas cosas como que diálogo como van a dialogar las tres regiones y hay una religión que nos llaman de todo menos guapos totalmente Raad estamos ahora mismo estamos en periodo de semana santa la semana santa como hemos dicho antes representa la pasión de nuestro dios del hijo de dios por qué tenemos que celebrar y ser conscientes de la importancia de celebrar este este evento todos los años aquí en España porque es una semana para un cristiano es vivir vivir esta pasión de Cristo Cristo vino para enseñarnos el amor el perdón la convivencia enseñarnos de ser un buen cristiano en esta semana tenemos que pensar de hacer obras buenas y cuando vemos las procesiones esta música tan melodías tan triste esta nos llena el alma nos recuerda en el sufrimiento de Jesús los cristianos y Jesús mismo dijo también todos los cristianos hemos venido aquí para sufrir para ser perseguidos y debemos de aceptarlo pero al mismo tiempo no debemos de relajarnos porque dijo Jesús claramente en Mateo 24 13 quien se aguanta hasta el fin salvará y eso es lo que tenemos que hacer pero no tenemos que olvidar una cosa y esta es una reflexión también mía dentro de la semana santa y para todos los musulmanes además de recordar el pasión y la muerte de Cristo en la cruz hay que recordar sus palabras y una palabra a mí que me llena siempre me llega al corazón es por eso he venido por eso he nacido y por eso he venido para decir la verdad y debemos de decir la verdad y debemos de defender nuestra fe la fe cristiana y políticamente también España está dentro de Europa Europa todo traducionalmente es judía cristiana y debemos que conservar esta traducción y defenderlo mucha gente no quiere defender esta tradición hay gente por ejemplo uno que se llama Pedro y otro Pablo que seguramente no sabe de donde viene su nombre porque los dos vienen de un movimiento marxista y lo hemos explicado en otro programa el marxismo o Marx viene de los masones y la masonería el objetivo principal de la masonería es acabar con la traducción judía cristiana en Europa y estos están siguiendo los pasos no estoy diciendo que Pedro y Pablo y Pedro son masones ojo no lo sé no lo sé no estamos refiriendo a los picapiedras sí también lo mismo pero la ideología yo estoy contra la ideología y a mí cuando me preguntan y cuando me dicen es que atacas o hablas mucho contra el islam o algunos me tachan de islamófobo y no sé no sé de dónde viene este islamófobo la fobia es miedo y yo no tengo miedo del islam al contrario yo hablo con toda la franqueza lo que yo quiero y mi deseo es que viene alguien y me dice o me desmiente todo lo que digo si está todo escrito si mis informaciones son investigaciones y lo que yo digo esta es la verdad porque este es el verdadero cristiano verdadero cristiano es decir la verdad no inventarlo como lo inventan otra gente que no son cristianas la semana santa que se celebra aquí en España se celebra en países hispanoamericanos los ortodosos no lo celebran exactamente igual sí lo celebran pero bueno no es en el mismo sentido bueno los ortodoxos hay una diferencia entre la iglesia ortodoxa y la iglesia católica sobre la naturaleza de Jesús porque nosotros los católicos pues decimos que Jesús tiene dos naturalezas es la divina y la humana y van los dos paralelos este es el misterio de la trinidad los ortodoxos dicen no Jesús tiene solamente una naturaleza es la divina Jesús era Dios en el cielo y en la tierra también es Dios son son diferencias de teología de interpretación y todo este en mi opinión en mi libro también mi próximo libro también lo explico fue culpa por los los padres de la iglesia los primeros padres de la iglesia porque empezaron a interpretar las palabras de Jesús el primer padre de la iglesia fue Tartuliano el primero que menciona la palabra trinidad en el siglo 3 en el 2015 perdón en el 215 Tartuliano era de Cartagena era un sacerdote era un teólogo y escribió la palabra trinidad y a partir de ahí salieron muchas teorías fue el arianismo también que el arianismo dice que Jesús tiene solamente una naturaleza es humana Jesús era un profeta no era Dios y del arianismo también salió la secta nestoriana que hoy día son los esirios en Irak en el norte de Irak esto empezó a partir del concilio de Éfeso del 431 cuando en este concilio dijeron que María es la madre de Dios Nestorio que era el obispo de Constantinopla dejó entender en sus enseñanzas que Jesús era humano y María era la madre de Jesús no de Dios y se extendieron sus enseñanzas en toda Mesopotamia y ahí salieron muchísimas sectas eso es lo que debemos de hacer los cristianos y tenemos esta semana santa como una semana de devoción de reflexión para hacer un llamamiento a todas estas iglesias si un diálogo un acercamiento entre las iglesias cristianas pero no no con otras ideologías que no tienen nada que ver con el cristianismo este es el diálogo ahí tiene que concentrar vamos en mi opinión tiene que concentrar el Vaticano y su santidad del Papa don Raad una auténtica lección nos acaba de dar usted a todos nosotros de lo que es la semana santa en todos los sentidos muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo para mí es un placer y me ha me ha llegado al corazón de verdad me ha emocionado mucho hablando de la semana santa pues muchísimas gracias Don Raad nos vamos amigos a publicidad y vamos a volver pues con los momentos más especiales del mundo al rojo a lo largo de esta temporada Llegan ustedes a fin de mes tienen algún problema económico que les plantee dificultades si es así en anticipo Salcalá tenemos la solución a sus problemas con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted en anticipo Salcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos sin esperas sin papeleos y sin sorpresas llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos ahora que lo compartimos todo podemos compartir mucho más podemos acabar con el hambre en el mundo en manos unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo plántale cara al hambre comparte lo que importa mercado de montiz una experiencia única y diferente basados en la gastronomía tradicional especialidad en carnes y arroces mercado de montiz ven y disfruta de un momento único te han abandonado los bancos no consigues financiación en ASFI asesores financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas en ASFI asesores financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días a partir del 1 de abril en el distrito televisión proyecciones de la luz oriental se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes martes y domingos a las 16.30 horas a continuación la luz oriental en el distrito televisión como cada mañana Juan coge su coche para ir al trabajo tiene que conducir por una carretera convencional es un tipo precavido y suele circular a 90 a pesar de que en la carretera pone otra cosa vaya y esta piedra ¿de dónde ha salido? bien por los precavidos pero ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? a 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte a 100 kilómetros hora 84 metros 14 metros de nada que son una gran diferencia y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70% menos velocidad más vidas en la carretera mejor más despacio Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España no pretendemos ser como Elliot Ness pero reuniremos a los intocables profesionales del periodismo y de la política independientes honestos y plurales para analizar la actualidad denunciar las irregularidades y sacar conclusiones acerca de las cosas que importan todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canarias y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TV va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12 de 10 a 12 Minimum